Vamos a trabajar, este es el curso de razonamiento matemático Razonamiento matemático y vamos a trabajar el tema Profesor, no he hecho nada de mi cuaderno No, claro, porque estamos iniciando papá La primera hoja Bueno, no importa, hoy la vamos a usar, no te preocupes Entonces, el propósito es comprender el conteo de figuras Bueno, esto para que usted comprenda Durante dos semanas vamos a trabajar primero Conteo de figuras El primer tema es conteo de figuras Conteo de figuras Y el otro tema va a ser máximo común múltiplo y mínimo común Máximo común, perdón, mínimo común múltiplo Mínimo común múltiplo Y máximo común divisor Entonces, bueno, el conteo de figuras es sumamente sencillo De verdad, esto no tiene nada de ciencia Entonces, básico, 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 básico Una introducción rápida Una intro Fíjense, usted como está acostumbrado a contar las figuras Yo le puedo decir, muchachos ¿Cuántos triángulos posee esta figura? Yo le puedo preguntar eso Como que ¿Cuántos triángulos posee esta figura? ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a hacer, muchachos? Bueno, profe Lo que estamos acostumbrados a hacer es como a colocarle números a los espacios, ¿no? O sea, como que uno Aquí sería uno Aquí sería dos Perfecto, creo que hay cuatro Tienes, ajá Ya vamos a verificar, no te preocupes Entonces Estamos acostumbrados a cómo hacer Bueno, profesor Vamos a buscar la cantidad de triángulos Que estén compuestos por uno solo O sea, por un triangulito Porque obviamente hay varios, ¿no? Entonces Dice, bueno Profesor Vamos a hacer el conteo Haciendo el conteo Por ahí ya me dijeron que ahí puede haber tanta cantidad Vamos a ver De un solo número De un solo número ¿Cuántos triángulos podemos tener? Vamos a ver Tenemos El 1 Es un triángulo, ¿no? El 2 También Y el 3, ¿no? Entonces sería 1, 2 ¿Qué pasó? Dime, aló Aló, aló Creo, creo, creo Que es 9 Creo que es 9 Ya, vamos a ver Ya vas a ver Que va sencillo, mire Entonces tú, vamos a ver Tenemos el triángulo 1 El triángulo 2 Y el triángulo 3 ¿Puede ser el triángulo 4? ¿Puede ser el triángulo 4? ¿Puede ser el triángulo 4? No, porque Muy bien A ver Entonces ya hicimos de 1 De 2 De 2 números Ah, de 2 números también hay Ajá Mira, tiene por ejemplo 1, 2 O sea, el 1 con 2 Luego 1, 3 El 1 y el 3 1, 3 Ajá Y el 2, 4 El 2, 4 3, 4 Ajá Y el 3, 4 ¿No? Entonces 3, 4 No sé aquí cuántos hay Aquí, bueno profesor Aquí tenemos 4 Aquí arribita ¿Cuántos teníamos acá? Aquí tenemos 3 Entonces vamos ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Estamos chéveres? ¿Sí? Ok Ahora Ya hicimos con Un número 2 números Ahora vamos a hacer de 3 números De 3 números Entonces a ver De 3 números Bueno muchachos De 3 no hay, ¿verdad? No, no, no hay No Entonces hay 0 Entonces no pongo nada De 4 números De 4 números 1, 2, 3 y 4 Ajá Entonces es correcto Fernando 1, 2, 3 y 4 O sea, el triángulo El 4 El triángulo total Muy bien Entonces Señores Usted está acostumbrado a hacer esta cuenta Y es bastante sencilla, ¿no? Entonces usted saca la suma Entonces bueno profesor Esto está sencillo Esto está muy easy Entonces esto te da al final 8, ¿verdad? Ah, profesor Entonces en total tengo 8, ¿no? Tengo 8 Ah Entonces Este método Que usted acaba de hacer Que con T de figuras Se conoce como el método Tradicional Método Tradicional ¿Por qué se llama tradicional? Bueno, porque Usualmente lo usamos así Es un método que Usualmente Se usa Comúnmente Y es lo más sencillo ¿No? Es lo más sencillo ¿Hasta aquí? ¿Está todo bien? ¿Está todo chévere? Sí Bueno Ahora Ahora fíjense una cosita Fíjense una cosita O sea Yo les voy a enseñar ahora Cuando es Por otro método Les presento El Método por discusión ¿Qué profesor? El método por discusión ¿Qué? El método por discusión Profesor ¿Qué usted está diciendo ahí? Está loco No, 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 muchachos Sencillo Se llama El método por inducción Método por inducción ¿Qué? Cuando yo le digo ¿Qué es inducción? ¿Eso qué significa? Como Inducir Introducción Como que Inducir cosas A ver ¿Qué le suena a inducción? ¿Qué le suena a inducción? Vamos Sí Ajá No Se fueron ¿Qué sonará a inducción? Lo que le suena a inducción ¿Iducción podría ser entrar o algo aquí? Ajá Inducción puede ser como entrar Como Alguna ley Porque Yo puedo decir Como que A ver A ver A ver A ver No sé Es como Inducción es como que Tú vas a deducir un comportamiento De acuerdo a hechos Por ejemplo Si ¿Qué sucede muchachos? Cuando Llega diciembre ¿Qué usted sabe cuando llega diciembre? ¿Qué pasa en diciembre? Navidad Muy bien O sea Tú puedes asegurar Que siempre en diciembre Es navidad ¿Verdad? Además Diciembre también es inicio de verano ¿No? Ya es como si fuese verano ¿Cierto? Entonces Usted saca que por inducción Usted ya puede deducir Que por hechos Hay Hay ciertos comportamientos Entonces Pero en este caso Por el método de inducción Ya le voy a enseñar Miren Vamos Tengo este Un triángulo Otro triángulo Otro triángulo Adriel No tengas frío Tranquilo Adriel Estamos aquí contigo Estamos acompañando en el frío Todos tenemos frío Tenemos este triángulo No profesor Es que ahorita me Estoy estornudando Pero Salud papá Salud Salud Gracias Salud Ok Fíjense bien esto A ver ¿Cuántos triangulitos chiquititos tenemos? ¿Cuántos triángulos bases tenemos? ¿Tres? Ajá Uno Dos Y tres Entonces fíjense cómo vamos a hacer Dos Y tres Ahora Obviamente Estos son los espacios Que tenemos aquí Hay una expresión Que se va a cumplir Con cualquier Término Que en este caso Es el método de inducción Que se conoce Que el total de triángulos Va a estar comprendido Por una especie de fórmula Esa fórmula es muy sencilla Que va a ser N Por N Más Uno Entre dos Entonces Profesor Eso ya lo vimos antes Sí Lo vimos en un comportamiento antes Y Y Soy feliz Si usted es feliz Yo soy feliz también No sé Fíjense A ver Donde N Muchachos N N Será el número O la cantidad De triángulos No se me tiene que ser triángulos Puede ser Espacio Vamos a cortar De triángulos Sí Será la cantidad de triángulos Formados por una base Entonces Entonces Como bien dijo Soy Bueno profesor ¿Cuántos triángulos tenemos? Chiquititos Bueno Tres Entonces ¿Cuál es mi N? Mi N va a ser tres Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren Fácil 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 Esto va a ser sencillo Si quiero sacar el total de triángulos aquí muchachos Bueno Nada Listo ¿Qué hago? Mi total de triángulos Si yo sé Que N es tres Lo que voy a reemplazar Miren Tres Por Tres más uno Sobre Uy Se sobremeció muy feo Sobre dos ¿Listo? Entonces Saquemos la cuenta muchachones A ver Tres Por Tres más uno Cuatro Cuatro Ahora Doce Señora Muy bien Señora Eso está Usted hace guacata Guacata Y entonces ¿Aquí arriba qué te queda? Bueno Aquí te quedó dos Aquí te quedó uno Y chaolín Y tres por dos Y listo Ahí lo dijo su de cantante ¿Pregunta complicado? No Para nada Para nada Para nada Profesor Eso está muy easy Póngame algo de nivel de segundo Año Pues vamos a hacer la cosa Ahora un poquito más interesante Aquí usted va a ver Vamos Vamos A ver ¿Qué tal usted piensa? Profesor Pero este método Se cumple para cualquier Tidángulo Sí Y sí Y sí A ver A ver Yo soy una persona muy curiosa ¿Qué pasa si hay otro Hay otro caso? Ah ya vamos a ver Ya vamos a ver Ya vamos a ver Este Pregunta ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí Sí Oca 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 Entonces Todavía no puede borrarse Me voy a copiar Está bien papá Yo espero Yo espero Yo espero Tranquila No te preocupes No te preocupes Vamos ahorita Vamos a aguantar Un momentito Sí Pero usted no borre Porque Yo no voy a copiar Oca 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 Vamos a ir Profesor Yo puedo hacerlo Todo por el método Tradicional Sí Tú puedes hacerlo Por el método Tradicional Pero Es más rápido Por el método De inducción Sí Ah ok Gracias De nada Hijo De nada Y En concreto De figuras Ah o sea Profesor Este Hacer el método De inducción Es más rápido Pero El método Tradicional Es como que más Este Más Como Bueno Para mí Es más fácil Claro Ajá Y O sea Como que Te demoras más Pero te sale El mismo resultado Claro Ajá Y bueno pues Haces Eso No está bien Está bien Eso está correcto Pero Ya tú vas a ver Cuando empieces A agarrarle la vuelta Ya vas a ver Que si te va a gustar Y va a ser mucho más fácil Ya vas a ver Que va a ser muchísimo más fácil Ya vas a ver Te voy a enseñar Cómo hacer esto Este Me avisan Para Para seguir Muchachos De hecho Podemos comprobar Si usted quiere sacar La cuenta De los triángulos Le va a dar la misma cantidad Así que no hay ningún problema Ya Vamos a Continuar Me avisan ¿Podemos seguir Muchachones? ¿Sí? Vale Sí, profe Listo 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 Ahora Profesor ¿Me vas a tomar una foto mejor? Sí Tómale foto Tómale foto No te preocupes No te preocupes Profesor Pero Conteo de figuras Solamente Es triángulos No Puede ser también cuadriláteros ¿Verdad? Ah Profesor Y conteo de figuras También puede aplicarse El segmento Sí Y puede También contar Como ángulo Sí Lo vamos a ver después Claro que sí Muchachos Claro que sí No te preocupes No te preocupes Muy bien Sí, entonces Ya tomaste la foto Carlos Sí Sí Ok, ok Voy a bajar Voy a bajar Ahora Quiero que usted y yo Pensemos un casito Miren Miren Ahora Observe Ahora Observa Ahora Observa En este caso Entonces Quiero que Quiero que me hable Atención En este caso Por favor Sí Quiero que me hable Atención En este caso Porque Usted tiene mi muñequito A ver Qué pasa aquí Ok, vamos ¿Qué pasa? Oye, tengo este señor Miren Ah, bueno Profesor Miren Está sencillo ¿No? Es como lo que usted Me enseñó hace ratico Sí, ¿verdad? ¿Se parece a lo anterior? ¿Sí o no? Sí Pero Más o menos Más o menos O sea A ver Este A ver Este Este tiene cuánto Este tiene tres ¿No? Este tiene tres Uno, dos, tres Este tiene Un, dos, tres, cuatro ¿Verdad? Bueno Pero Ay, qué fácil Pero ahora mira Lo que te voy a hacer yo Mira, mira, mira Guacata Ay Se nos complicó la cosa ¿Y ahora? ¿A qué llamamos? Dígame ¿Quién llamamos? ¿A un amigo? ¿Al de quinto año? ¿Al de tercer año? ¿Al de universidad? ¿Al de universidad? Ajá ¿Al de la NASA? ¿Llamamos al que hace TikTok? Ajá ¿A quién llamamos? No, el que hace TikTok no sale El que es TikTok Entonces usted sabe Es muy sencillo Fíjense lo que tiene que hacer aquí Esto es el mismo método que el anterior A diferencia de esto Digamos Usted tiene un triángulo grandotote, ¿no? Este que está aquí base, ¿no? Y tiene a su vez una paralela O sea Otro triángulo aquí, ¿no? Entonces Para este caso, muchachos Se va a hacer La misma manera Pero lo que debemos hacer ahora Es multiplicar Por la cantidad De bases generales Ya va, ya va Esta es una base general, ¿no? Completa O sea, tengo una Y aquí tengo Otra más O sea Le podemos llamar como que La cantidad de pisos Entonces, fíjese ¿Cuántas bases chiquitas tiene? Una Dos Tres Y cuatro ¿Y cuántos pisos tiene el edificio? Bueno, tiene uno Y dos O sea, profesor Ya vaya Usted me dice que la fórmula Que es la que está aquí arribita La voy a copiar para que no se lo olvide Que es el total de triángulos Que es igual a n Por n más uno Sobre dos Lo voy a multiplicar por otra cosa Sí ¿Por quién? Le podemos llamar por H No sé Por H Es como la altura, ¿no? ¿Sí ven esto? ¿Sí? Entonces Ya voy a colocarle aquí Voy a colocarle como que el H La letra H Será La cantidad De pisos Digámoslo así De pisos Que posea Posea El triángulo Es decirlo de una manera ¿No? Para que se entienda Hacia 10 gritos Ah, bueno Ahora, Joshua ¿Qué hacemos aquí, señora? ¿Cómo hacemos aquí, papá? Después El total de triángulos Va a ser ¿Quién es mi n? Cuatro Ajá Entonces sería cuatro Por Cuatro más uno Sobre Dos Sobre dos ¿Sí? Y la pregunta es ¿Cuántas alturas poseo? Bueno Posee Ajá Ya me están dando el resultado Por ahí Muy bien Vamos a ver si es verdad ¿Cuántas alturas poseo? Poseo Dos pisos ¿No? ¿Sí? Entonces Para sacar la cuenta Vamos a hacerlo paso por paso ¿Ok? Vamos a sumar Este Están escribiendo ¿Qué está? Ajá Ya me están diciendo el resultado Aquí tengo cuatro Cuatro Más Cuatro Más uno Cinco Cinco Ajá Por dos Y todo eso Dividido Sobre dos Ajá ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? Sale veinte Ajá Ya vamos a ver ¿Qué significa el dos con dos? Exacto Ajá Y luego te queda nada más cuatro por cinco Al final te queda que el total de triangulitos es Veinte Veinte Señores Pregunta Hasta aquí ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Está muy chévere hasta aquí? Sí, pero profesor No la cambié todavía No te preocupes No te preocupes Pero eso No te preocupes Porque tengo mala señal Ok, ok No te preocupes No te preocupes Ya Voy a dejar un par de ejercicios Para que usted ahora lo haga Suelito Tranquilamente Déjenme Déjenme colocarlo por aquí No se preocupen Ya hemos visto entonces Cuando el triángulo tenga altura Y tiene su basecita Usted ahora lo va a hacer De un tranquilo Le va a colocar un par de ejercicios Este tema está chévere Creo que puede Le toca A usted Vamos a colocar aquí Un par de ejercicios Versículos Versículos Primer ejercicio Primer ejercicio Primer ejercicio Y Ok Le podremos Vamos a colocarle un par más Uno, dos Este es el primer ejercicio Y un segundo ejercicio O No sé ya De que así Tenemos otra De que así Profesor ¿Y yo puedo usar Los dos métodos? ¿Sí? ¿Usar el método Treccionado y por inducción? ¿Sí? ¿Y ya? Sí Usted lo puede hacer Y Si es feliz Yo también soy feliz Listo Tienen dos ejercicios Chiquititos O se lo puede ir avanzando Sin ningún problema Ya Puede usar el método Que usted quiera Muchachos Yo lo Le doy las herramientas Para que quede Ok 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 No te preocupes, no te preocupes. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Hacemos los otros dos ejercicios, muchachos? Profe, ya me salió el primero. A ver, ¿cómo nos calculaste, Zoe? 3, paréntesis, 3 más 1, por 3. Ok, ok, porque tiene 3 pisos, muy bien. Entre 2. Muy bien, entonces aquí, si sacamos la cuentita, te queda 3 por, o sea, 3 más 1, 4. 4 por 3. Por 3, y eso es. Entre 2. Ok, entre 2. Y aquí, ajá, muy bien. Simplificamos el 4 entre 2, y nos queda aquí arribita 2, solamente 2, nos queda 1. Nos queda 3 por 3, 9. Por 2, 18. Excelente. Muy buena respuesta, Zoe, muchísimas gracias. Vamos, muchachos, no dejes que Zoe los intimide, vamos, 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 vamos. Muy, ajá, ya por aquí me dio una respuesta también, muy bien. A ver, el segundo, vamos a hacer el segundo, ya me dijeron que vamos a sacar la cuenta. El 2, lo podemos hacer por el método tradicional, podemos asignarle números, 1, 2, 3. Entonces, voy aquí a, o sea, voy a, ok, voy a hacerlo para este ladito, ok. Entonces, que tengan un solo triangulito. Entonces, sería el 1, el 2 y el 3. O sea, ya tengo aquí 3 triángulos. Que tengan 2 triangulitos. Entonces, tendríamos 1 con 2. 1 con 2. 2 con 3. 2 con 3. Y ya más ninguno, ¿no? Aquí tendríamos 2. Y luego, que tengan 3 triángulos. Bueno, 1, 2 y 3. Ah, entonces, aquí tendríamos 1, 2 y 3. Que al final me da 1, un solo triángulo. Y en total me da 6. Muchas gracias. Y de acuerdo, excelente. Perfecto. Hasta aquí, está todo claro, está todo ok. Sí, profe, sí, profe, está todo gucci. Pero puede, puede, este... Está todo ok. Está todo gucci. Ahí está. ¿Puede bajarlo un poquito para tomar la foto? Ah, listo, listo. Párate, ya te coloco aquí. Sí, profesor, lo puedo poner un poco para tomar la foto. Bueno, ya aprendí nueva palabra. Así que... Bueno, para que vean, muchachos, para que vean. Gracias, profe. De nada, tranquilos. Me avisan, sin problema. Profesor, puede correr un poco más por la derecha. ¿Hacia la derecha? Sí, pero también al lado de este. ¿Aquí así? ¿Este así? Sí, sí, gracias. Muy bien. Muy bien, perfecto, perfecto. Bueno, ya con esto... Profesor, le puedo poner a la izquierda para tomarle este... A la izquierda, sí. La foto me salió mal. No te preocupes, no te preocupes. Aquí está mejor. Aquí. Me avisa, sin problema. Bueno, ya ahora nos queda otro casito muy sencillo. Ya con esto vamos a hacer dos casitos más. Profesor, profesor... Dime, Adrién. Dime, profesor, ya tomé todo. Ajá, ok. Gracias. Dime, Adrién. En el ejercicio de... En el número dos, acá. Ajá, ok. En este. En el número... O sea, dice... O sea, con triángulos de dos números, dice uno, dos, y dos y tres. Ay, perdón, perdón. Tienes razón. Tienes toda la razón. Porque dos y tres me da un... En este caso no me da un triángulo. Claro. Aquí fallece este, dos y tres. Y en realidad me queda es uno. Porque tienes mucha razón. Y al final... Yo lo dije por el chat, mi profesor. A, B, A, B. Ajá. Ajá. Claro que sí. Entonces, aquí al final... Yo lo dije mentalmente, profesor. Por telequinesis, muchachos, telequinesis. Yo lo dije, perdón. De eso. Muy bueno, muchachos. Muy bueno, muy bueno. Estoy contento, ok. A pesar, la verdad es que yo lo dije a todos, pero no lo quieran... Ay, qué bárbaro. Ok, ok. Yo lo puse en mi estado de WhatsApp. Todo el mundo lo vio. Ah, no, pues sí. Ya, 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 claro. Sí. Y yo hice una story time. Yo hice de publicación. ¿Qué es tu publicación? De Instagram, de Instagram, ya. Yo hice en vivo. No sé. Tú grabaste un TikTok. No hay nada más. Alguien dijo un TikTok. Muy bien, muy bien. Ok, muchachos. Ok. Ya, por este caso, ya llevamos el caso de los triángulos. Nos falta otro casito que es muy sencillito también. ¿Qué? Ah. Para la izquierda. Ah, sí. Ah, ahí, ahí, ahí. Ajá, ahí, ahí. ¿Qué tal de ahí? Ahí. No me muevo, no respiro. No me muevo, no respiro. Me avisan. Ok, me avisan. Y para la derecha también. ¿La derecha? Sí, cómo no. Miran, aquí está. Aquí. ¿Qué tal? ¿Viste? Gracias, profesor. Ok. Entonces, muchachos, ya empezamos el curso de control de figuras con los triángulos. Entonces, hasta aquí estamos bien, ¿no? Entonces, sencillo, no hay ningún problema. Ahora vamos para que vea cuándo es el caso de cuadriláteros. Es lo mismo, ya usted va a ver, mismo comportamiento, misma actitud. Fíjense. Yo le puedo preguntar como que, eh, mi bolito, este, ¿cuántos crean cuadriláteros, cuadriláteros hay en la siguiente figura? Entonces, yo le puedo colocar como que, bueno, aquí coloco esta figurita, vamos a hacer una figura. Lo hacemos aquí así, y lo hacemos aquí así, lo hacemos 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 así, entonces vamos a hacer, no sé, este, uno, dos, uno, diez, cuatro, diez, cuatro, diez, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, tres, cuatro, Entonces, claro, usted puede hacerlo, muchachos, por el método tradicional, que sería como que, primero asignarlo las posiciones, ¿no? O sea, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pero, para este caso, muchachos, la formulita que hicimos en los triángulos se va a aplicar también en los cuadriláteros. O sea, para usted no tener que hacer, eh, uno, tres, cuatro, cinco, uno con dos, dos con tres, tres con cuatro, cuatro con cinco, y luego un, dos, tres, luego dos, tres, cuatro, luego tres, cuatro, cinco, o sea, no, señor, no. Le enseño, usted puede hacerlo por la fórmula, que sería igualito, total de cuadriláteros. Entonces, en este caso, en vez de cuarenta, sería igualito, total de cuadriláteros. Va a ser que, bueno, n por n más uno sobre dos. Profesor, ¿se aplica la misma? Sí. ¿Y no pasa nada? No. ¿Iba a dar bien? Sí. ¿Y Fernando ya terminó? Sí. Entonces, ¿cómo sería si yo quiero sacar el total de cuadriláteros aquí, muchachos? ¿Cómo sería esto? ¿Cuánto sería mi n? Cinco. 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 Cinco, entonces usted tiene bueno nada. Cinco por... Cinco más uno. Cinco más uno entre dos. Ajá, muy bien. Entonces aquí nos queda cinco por seis. ¿Treinta? Ajá, ajá. ¿Quince es el trío quince? Sexta, sexta, sexta. Señor, señor. Hagan el guacata. Sexta. Son dos. Ajá, y al final te queda quince. Muy bien. Quince. Fue muy bien también, excelente, excelente. Profesor, apruebeme. Por favor, claro que sí, ya no te vas a decir ninguna parte. Bimestrales no, para sueno. Ok. Entonces, ¿sí se entiende esto así? Está muy chévere. Y el último caso ya con esto, bueno, ya le colocaré como que reto. Que usted lo tenga ya después para que lo haga tranquilamente reto. Calcule el número de cuadriláticos. Entonces le coloco aquí un ejercicio, está sencillo. Vamos a correr esto para acá. Y esto lo subimos un poquitito para acá arriba. Con eso terminaríamos, muchachos. Ok, entonces vamos a tener este cuadrilátero, miren. Así, y aquí, lo que estoy haciendo yo. A ver, no. No, no. Vamos a hacer este. Y pongamos esto así. Y pongamos esto así. Vamos a hacer esto así. Entonces, uno, dos, tres, cuatro. Ok, y aquí tendríamos una paralela y otra paralela. Listo. Eso es lo que le voy a dejar, muchachos. Entonces, dense cuenta. ¿Qué tienes? Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis bases chiquititas. Y tienes ¿cuántos pisos? Bueno, uno, dos y tres. Ya por ahí usted tiene que pensar a ver qué es lo que vamos a hacer. A ver si. Si será que se cumplirá lo mismo. A ver. Eso es lo que le voy a dejar ahí. Más nada. Ya aquí. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Será? Sí, sí, yo aquí yo. Ajá, ¿te escucho, te escucho? Ya, yo creo que primero vamos a multiplicar la altura con, o sea, la altura, los tres, más los, más, por seis. Y nos sale dieciocho, ¿no? Y después hacer la propiedad de N para N. Ajá. Ok. Ok, porque el caso aquí me gustó, me gustó. Primero aplicas una propiedad, me comentó, me comentaste, Camila, está perfecto. Pero también ten en cuenta esto porque, o sea, tenemos de base uno, oye, vamos a colocarlo aquí. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pero sucede que así como tenemos en horizontal también tenemos hacia el vertical. O sea, uno, dos y tres. Pero eso es lo que haríamos, ¿no? Sí, pero en este caso no es tan fácil como el de, ajá, ya vamos a sacar esa cuenta. No es tan fácil como en el caso del triángulo, que simplemente multiplicamos por los pisos. No. Aquí tenemos que vernos de esta manera, muchachos. Vamos a sacar la cuenta. ¿De dónde pongo este? O sea, el total de cuadriláteros va a ser primero de las bases. O sea, vas a tener N por N más uno, bla, bla, bla. Y eso multiplicado por quién? Ahora, ya no son de las bases, sino de las alturas. De las alturas vamos a tener misma historia. M por N más uno sobre dos. Miren, es lo mismo. Es lo mismo. Tienes para tus bases y tienes para tus alturas. Entonces, te coloco aquí como que bases, bases y de altura. Entonces, la M, ¿qué número será? Tres. Tres, ajá. Y la base sería? Seis. Seis. Y por ahí ya lo sacan ustedes, muchachos. Ya con eso tareamos listos. Ya, usted lo, lo, lo. Ya se tranquilo. Eso le debe quedar, vamos a ver, podemos sacar la cuenta rápida. Le queda seis por siete. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Entonces, seis por siete por... Tres por cuatro. Tres por cuatro. Debería salirle, muchachos, al final, el total de cuadriláteros, hágalo usted poco a poco, ciento veintiséis, ¿ok? Eso debería ser su resultado. Así que ya, compruébelo, verifíquelo y listo. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí se entendió ahora, sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, profesor. Ciento veintiséis, ¿no? No, 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 no. Sí, ciento, sí, ciento veintiséis. Sí, ciento veintiséis. Veintiséis. Profe, profe. Dime, dígame, dígame. Ajá. La M es... M es H, ¿verdad? O sea, porque M es el número de los pisos. Correcto. Te lo voy a colocar aquí para que no se olvide M. M sería cantidad de... Cantidad... Sí, puede ser cantidad de pisos o de espacios hacia arriba. No sé si lo quieren. Sí, espacios vertical, no sé, hacia arriba o vertical. ¿Cuál está? La espacios ya vertical. Sí, profesor, yo terminé. Listo, ya, perfecto, perfecto. Yo creo que ya ha sido suficiente por el día de hoy. Muchachos, hemos avanzado bastante. Estoy contento. Así que ya creo que podríamos despedirnos. No me despido sin antes de agradecer a cada uno de ustedes. Gracias a Adriel, gracias a Andrea, gracias a Aníbal, gracias Anthony, gracias Benjamin, gracias Camila Chiquisuta, gracias Camila Flores, gracias Carlos García, gracias Arik Ramos, gracias David, gracias Diego, gracias Joaquín, gracias Joshua, gracias Jose Carlos, gracias Daniel Valdivia, gracias Kevin, gracias Matías, gracias Miranda, gracias Sofía, gracias Vania, gracias Villaela. Y la última, pero no menos importante, gracias Sofía, gracias, gracias Sofía. Bueno, muchachones, ha sido todo por el día de hoy, que les doy a Aníbal, que tengan feliz inicio de semana, ¿ok? Chao, y todo te pone. Chao, profesor. Chao, muchachos. Chao. Chao, profe. Chao.